Pastorcito mentiroso, Alfredo Sade fue el que dijo que había un plan para matar a Petro y sin pruebas. El pastor aseguró que el supuesto plan consistía en envenenar al presidente. No mostró pruebas más allá de su testimonio. El pastor Alfredo Sade, ex precandidato presidencial en la consulta del pacto histórico, resultó ser la fuente del gobierno en un supuesto plan de atentado contra el presidente Gustavo Alfredo. Yo creo que era necesario que el país entienda la grave situación que atraviesa el presidente de la república. Lógicamente no podíamos quedarnos callados. Sabíamos de ese entramado que tenía y por eso le anuncié al presidente en mis últimas visitas al palacio. Le di detalles de cómo había sucedido, quién me lo había dicho y cómo me abordaron en ese momento. Es un tema que me parece excesivamente delicado, dijo el pastor Sade en una entrevista con Corman Bolli en RTVC. Es que el presidente Gustavo Petro denunció que lo quería matar. Solo el sábado, mientras estaba reunido en un clave con impacto histórico, aseguró que uno de los planes consistía en llenar una horqueta con dinamita y hacerla detonar frente a su casa o a un evento público arqueacista. Admitió que el plan iba a ser consumado antes de diciembre. Pues bien, este miércoles se conoció que una de las fuentes de información del gobierno es Alfredo Sade, un hombre cercano al pacto histórico y al presidente Gustavo Petro. Me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente de la república, porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido el presidente, donde no lo bajan de borracho y de drogadicto. La intención clara que podría caminar en esa narrativa radicaba en un envenenamiento al señor presidente para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido, señaló Sade en la entrevista con Vox. Más allá de su testimonio, Sade no entregó más pruebas y aseguró que conoció el aparente plan a través de fuentes humanas de las que afirma no eliminará nombres por razones de seguridad. De momento, los organismos de seguridad e inteligencia no han entregado información sobre el aparente plan para asesinar al presidente de la república.